Son las trece con nueve en la tarde, gracias por continuar con nosotros. Les comentamos que la ministra de gobierno y el ministro de economía argumentaron en la Asamblea Nacional sobre la necesidad del apoyo de todos los ecuatorianos para financiar el conflicto armado que estamos viviendo en el país. Aseguraron que el impuesto no afecta la salud, la educación y la vivienda. La ministra del Interior, Mónica Palencia, fue enfática al señalar que la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo necesita del apoyo de todos. Si nosotros no nos unimos fuertemente, perdemos territorio, perdemos soberanía y seguimos discutiendo. Me van a disculpar si vamos a aumentar el IVA por tres meses, por seis o por un año. Señores, somos el país que menos IVA paga. Yo no he salido en ningún video diciendo, voten a favor del incremento del IVA tres puntos. Es lo mínimo que podemos hacer, ponernos la camiseta de ecuatorianos. Dijo que la vía más rápida para encontrar ese financiamiento es subir tres puntos del IVA. No sigamos con pensamiento de compartimento estanco. En este momento todos tenemos que pensar en clave de todos y de todas en el Ecuador. El problema es grave y es estructural y es complejo. Porque el fin del conflicto no lo pauta el Estado. El conflicto ya estaba ahí, nos estaban matando. Llegamos a casi nueve mil personas muertas con homicidios intencionales el año pasado. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, respaldó esa postura. El IVA en nuestro país, debido a las exenciones, ya no es considerado un impuesto regresivo. Tenemos más del 90% de la canasta básica exonerada de impuesto al valor agregado. Minutos antes del ministro de Economía y Finanzas, también compareció en la Comisión de Desarrollo Económico. Dijo que el gobierno buscará más alternativas de financiamiento, pero que por ahora es necesario que todos arrimen el hombro. Que obviamente hagan pagar la parte más grande de la cuenta a los que más tenemos. Pero todos, hasta por dignidad, queremos poner hasta un dólar para pagar parte de la cuenta. Pedro Velasco cree que entre las propuestas adicionales que el gobierno planteará, debería ser analizada una que permita retomar la explotación de petróleo en el Yasuní. Nadie podemos decir, yo no me embarco en este problema, yo me desembarco y que hagan los demás su trabajo. Es una tarea de todos. El viceministro de Gobierno, Esteban Torres, contó cuánto necesita el gobierno para sostener esa guerra interna contra el terrorismo. Hay una proyección del Ministerio de Finanzas de alrededor de mil millones de dólares. Las autoridades enfatizaron que están dispuestas a recibir propuestas. Dijeron que analizarán que otras vías de financiamiento son viables. Por ahora pidieron el apoyo de los legisladores. Cristian Hidalgo, TC Televisión.